Cada vez que la veo, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Todo se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha Piki, 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 piki Piki, piki, piki Piki, 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 piki Piki, 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 piki 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 Piki